Hola, ¿qué tal? ¿Estamos con...? Y ya se existe 32 en la casa. All day, every day, vieja guardia, all stars. Ciudad de México, finals, baby, all day. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, disfrutando bastante de la celebración de los Air Max. Uno de los eventos más esperados por la comunidad. La verdad, está súper cool. Nike siempre se luce con absolutamente todo lo que hace. Las acciones con las experiencias están súper bien. Y nada, estoy súper feliz y contenta de estar aquí. Hola, soy Stassi Labram, una de las embajadoras de Nike México. La neta es que Nike se acercó a mí hace unos meses y fue una de las cosas más bizarras de la vida. Y en un principio me pregunté así como que ¿por qué yo? Y luego, pues no sé, siento que el eslogan de la campaña con Nike, Women, tenía todo que ver con mi tipo de contenido. Que siempre preocupo que sea muy auténtico y que empodere a las mujeres. Entonces, pues creo que hicimos click, la campaña que Nike tenía en mente con mi contenido. Esta es la primera vez que me veo impreso así. Sí, así. Y por ahí en el bar también estoy. Entonces es un momento muy feliz. Y más que está con Nike, que es una marca con la que yo he usado desde que soy muy chiquito. Entonces es como un sueño esto. Vapor Max, baby. Vapor Max. Toda esta escena urbana de artistas, de creadores, de músicos, de deportistas. Me gusta mucho el volverme a encontrar a muchos amigos que es difícil que nos podamos reunir. Pues sí, yo creo que eso es lo más padre, la convivencia con todos y pues festejar esta cultura. Somos de la banda que recibió este movimiento. Está suave, que haya tomado tanta fuerza y que la pandilla apoye tanto. Y pues ahora hacer como cara de esas cosas, pues está chingón, ¿no? Que se nos dé la chanza. Yo me la estoy pasando bien relajado. Sabes que traigo activado, traigo el perico de lao. Está dentro de los Nike, sabes, tú ya me conoces. Cuando ves a Yoga Fire, homie, evita el roce. No compones, traes pompones. Entonces, ¿qué traes aquí, hermano? Esto es de cabrones. Más palomas en mi closet, hermano, que en el cielo. Sabes que cuando agarro el micro nunca juego. Yoga, fuego, period. Y ya, man.